¡SIMO! 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 Lo más difícil ya pasó. Hicimos todo bien y no nos agarraron. Ahora hay que esperar un poco más. Está bien. No voy a decir nada. ¡Barrichorro, machín! ¿Dónde querés el de apartamentito? ¿A vos te siguen pasando cosas con Cardone? ¡No! No, la plata se queda acá. No hagamos ningún movimiento. Esperemos que el agua se tranquilice y después vemos. Te juro que me cambia el humor de mirarlo nomás. Como si todo fuera posible. Esta vez no te me escapás. Podemos estar acá y darnos todo lo que queramos sin que se entere nadie. ¿Qué problema hay? Sí, está súper mejorando la relación. Además, ahora que lo veo con todo lo de Noelia y cómo la acompaña, me pone muy orgullosa de él. Ahí está el corazón. ¿Lo escuchan? Esto se soluciona con un trasplante de corazón, Chino. A mí no me quiere escuchar. Sí. Sí, lo puedo intentar. ¿Lo podemos confiar en él? Che, nena, si tanto desconfía de mí, ¿por qué no me lo hiciste en la cara? Yo me alegro. Me alegro igual. No? No. 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 Hola, pa. ¿De dónde venís? De una reunión de laburo. ¿Vos trabajando? Qué bien. ¿Y con quién? ¿Qué te importa si no sabes la gente con la que trabajo? Bueno, pero... Puedo empezar a enterarme, ¿no? ¿La verdad querés saber? ¿Te la pasás quejándote de que no doy pelota a tus cosas? Bueno, contame. Estuve con un tipo que está organizando una fiesta en la costanera y lo estoy ayudando. Mirá que doy bien. ¿Cómo se llama? Sergio. Sergio. ¿Sergio qué? ¿Qué querés? ¿Cómo estamos por boludo a mí? Soltame. Te vi con esa atorranda. ¿No te dijo todavía que le puse un chip? Que me dice cada uno de los movimientos que tiene. Yo sé lo que hace desde que se levanta hasta que se va a dormir. Así que te lo pregunto nuevamente. ¿De dónde venís? La compañía se hace una ecografía. ¿Cómo estás jodiendo? No, papá. Desde que le cortaste el chorro no le alcanza ni para pagar es un taxi. No puede ser así. ¿Qué bola estás ayudando? Sí, la estoy ayudando. Me dio crecer. La conozco hace un montón de tiempo. No la puedo dejar tirada. A mí me conocés desde que naciste. Y soy el pelotudo que te compra los forros que usás. ¿Vos qué? ¿Vas a estar de su lado? No estoy del lado de nadie. Te equivocaste. Tenés que estar del mío, infeliz. Y si no es así, mejor andate de esta casa. ¿Ah, me estás echando? Sí. Y no te voy a pagar nada. Andate con esa atorranda que a lo mejor hasta te pide que le salgas de padrino del pibe. Está bien. ¿A dónde vas? Voy a hacer las valijas. Buen día. ¿Aguita querés? Sí, yo me sirvo, yo me sirvo. Yo te sirvo, yo te sirvo. ¿Pudiste dormir? Un poco, sí. ¿Podemos hablar? Ahora no, pa, por favor. Por favor, vení. Quiero que sepas que contás conmigo. Ya lo sé. Yo no me voy a enojar, no te voy a juzgar. Estoy acá para ayudarte. Ya lo sé, papá, gracias. Ey, ey, ey. ¿Qué? Quiero que hablemos. ¿De qué querés hablar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Esto tiene que ver con Pedro y Johnny? No, no tiene que ver con eso. ¿Vos estás embarazada? Papá, ¿qué decís? Bueno, quiero hablar, quiero saber, acá estoy. Buenas noches, mi amor. Buen día. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te dijo algo? No, no, está cerradísima. Estarás metida en las drogas. ¿En las drogas decís? No, no, yo creo que no. No, decís, sí puede ser. No sé, no es solamente por lo de ayer, viene rara, hace días. No, no. Algo le está pasando. Nuestra hija no es así. Todos los padres decimos, nuestros hijos no son así. Vos no eras así. Eh, 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 ¿qué tengo la culpa yo ahora? No, no te estoy diciendo. Hola. Ah, Santiago, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Ahora? No, no puedo porque estoy con unos temas familiares en casa, pero lo podemos dejar para otro momento, si te parece. Sí, me encantaría. Dale, un beso. Nos vemos. Chao. Me encantaría, un beso. ¿Qué? ¿Te están invitando a salir? ¿Justo vos? No me podés decir nada. No, no, yo no digo nada, pero quiero saber, ¿quién es Santiago? Santiago es alguien que conocí en la fiscalía. Ah, mirá, y están saliendo, digamos. No, todavía no salí, pero me gustaría salir. ¿Te gustaría? Sí, la verdad que sí. Bueno. ¿Me llamás? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa te llamo? Sí, te quedás. Sí, me quedo. Si no te molesta, me quedo a cuidar a nuestra hija. Por supuesto, quedate que ando. Sí, me quedo acá. Quédate. Angie. 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 Angie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Tranquila, tranquila, por favor. Tranquila, 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 hijita. Tranquila, sí. Todo tiene solución, por favor. No puedo hacer eso. No, mi amor, no, 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 por favor, tranquila. Tranquila, yo te puedo ayudar. No tenés que tener miedo con nada. Si alguien te quiere hacer daño, yo voy a estar ahí para ayudarte, pero por favor, tenés que hablarme. Perdóname, vos, perdóname. Yo te perdono, mi amor, de todo. Confía en mí, por favor. Yo confío en vos. Por favor, hijita. Pero por favor. Hablame, tenés que hablarme. Para que yo pueda ayudarte. Tenés que hablarme, por favor. Estoy metida en una muy heavy, pa. ¿En qué sentido, mi amor? Contámelo. Por favor, contame. Álvaro, el papá de Pedro, murió por mi culpa. ¿Me podés explicar qué carajo le pasa esta mina conmigo? ¿Por qué desconfía así de mí? Pues no te conoce, amigo. ¿Qué querés? ¿Y qué tiene que ver? Si yo no le hice nada. Y encima con lo del banco yo me puse la 10, ¿eh? Sí, ya sé. Bueno, es así la piba, boludo. Es una rompeola, Bruna. Ya se le va a pasar. Vení, sentáte en todo, que te quiero decir algo. ¿Qué pasa? ¿Lo que viste hace un rato? Un besito con M, todo eso. Sí. ¿Vos muzarella? Tranqui, boludo. Yo no voy a decir nada. No es tema mío. Hacé lo que tengas que hacer. Está muy bien. A mí me gustan las minas. Sí, ¿me di cuenta? No, pero la mina, mina, boludo. ¿Y M qué es? No entendés nada, vos. Sí, entiendo todo, Gil. Pero para mí M es una remina. Bueno, está bien. Lo que vos digas. Lo importante acá, jugamos callados, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Vos también saltás con eso, no. No me da vergüenza. No quiero que estos giles salgan a descansar, que me digan algo, no sé. ¿Me entendés? Porque son unos cabezas de papas. Eso. El único que hay esa de papas acá sos vos. ¿Sabés? Musa vos, monstruo. Loco, apagá el pucho. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no fumes acá adentro? Andá fuera que en la camioneta me quedó una valija. Dale, tráemela. ¿Algo más, señor? ¿Qué te pensás? Soy tu sirvienta, boludo. Vemelo bien. Loco, ¿qué pasa con los gritos? ¿Eh? Mi viejo me echó de mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes buscarle la valija, por favor? ¿Me lo pide bien? No, te lo estoy pidiendo yo, amigo. Te lo estoy pidiendo bien. Dale, ¿puede ser? Pero no, vea, sí se piden las cosas, guachín. ¿Cómo me tengo que contener para no cagar a pibes? ¡Basta, basta, boludo! ¿Qué pasa? La compañía Noelia ha hecho una ecografía y mi viejo la siguió. Ah, lindo bardo el tuyo, ¿eh? ¿Se enteró? No, no, zafé. No, no, no vio los estudios. No se dio cuenta, pero... Me rajó porque piensa que estoy conteniendo a Noelia además. ¿Está Camila? No. No, se fue con Johnny a ver Lanchi. ¿Le vas a contar o no? No sé, Chino. No sé. Se me... Me cambió la cabeza. Estaba ahí en la ecografía y ver que esa cosita ahí que le latía al corazón era mi hijo... Ay, Lujano. No sé. Yo le llego a contar esto a Camila y me mata, me da una patada en el culo, boludo. No sé qué hacer con todo esto que estamos pasando y encima se suma esto, no puedo más. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Me metí con una gente que era re tranqui, pero un día hace poco habían tomado y estaban resacados. Y entramos a una casa. Yo te juro que no sabía que era la casa de Álvaro hasta que cuando estábamos por irnos justo llegó él y lo vi a los chicos y se asustó y se quedó duro y yo no podía olvidar nunca el miedo que tenía. Y... Y después se empezó a sentir mal y se cayó al piso y yo intenté reanimarlo, pero hice cualquier cosa y... No sirvió nada. Se murió delante mío. Solo llegó a pedirme que llame a su médico y ni siquiera eso pude hacer. Yo no me lo voy a perdonar nunca, papá. No puedo dormir, no puedo pensar, no puedo... No puedo hacer nada. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero ¿quién eran todos estos tipos, esta gente que vos decís? ¿De dónde eran? No, no, no importa eso. Eran... Sí, ¿qué importa? Por favor. Eran unos conocidos de la facultad. ¿Y por eso dejaste de ir a la facultad? ¿Por ellos? ¿Por culpa de ellos? Sí, sí, en parte. Si es Pedro, no le abras, por favor. No lo puedo mirar a los ojos. Quédate tranquila. Sí, pero necesito que sigamos hablando, por favor. Sí. Necesito entender. Ahí voy. ¿Quién es? Camila. Johnny. Hola. Hola, Juan. ¿Está Angie? Sí, pero está durmiendo. Todavía no se recupera de lo de ayer. Ah, pasábamos a ver cómo estaba. Bueno, yo le digo que pasaron, ¿sí? Sí, no, tranquilo. Después la llamo. Ok. Gracias. ¿Es mi mejor? Sí, por suerte está mucho mejor. Bueno, me alegro. Que estén bien, ¿eh? Gracias. ¿Quién era? Era Johnny y Camila. Después te van a llamar. Quería saber cómo... cómo estabas. Perdón, pa. Todo esto es una mierda. Yo te lo conté toda vos. No me pidas perdón, pero quiero que sigamos hablando. Y quiero que sepas que yo puedo entenderte, ¿sí? Porque yo sé lo que es dejarse llevar sin medir las consecuencias. Y sé que todo esto que estás viviendo vos tiene que ver con mi ausencia, con lo ausente que yo estuve para vos y estás ligando todo esto de repente. No, no digas eso. Sí, mi amor. Sí. No, no es verdad. Sé que para vos no debe haber sido fácil ser la hija de un borracho perdido que depende constantemente de su mujer para que lo rescate todo el tiempo. Y no estuve. Yo sé que no estuve. Y todo esto que te está pasando a vos tiene que ver con eso. Por favor, borracho perdido. No digas eso. No tenés problemas. Si estás tratando de salir adelante, vos no tenés la culpa de eso. Por favor, todo esto te lo digo para que sepas que yo lo puedo entender. Yo necesito que confíes en mí. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Vos estás consumiendo algo? No. Sin miedo. Contámoslo, por favor. ¿Te puedo entender? ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué hacías con esta gente? ¿Qué querían hacer? ¿Para qué entraron? ¿Querían robar esa casa? No sé. Todo empezó como una joda, una aventura. No sé. Por boluda lo hice. Pero yo no quiero ir presa. Por favor, ayúdame. Yo lo único que quiero es no ir presa. Vos no vas a ir presa, chiquita. Vos no vas a ir presa. Por favor. Estás rastraidora. Llego a desagradecida. Una prola. Eso es lo que es. Todo lo que le dice. Niega a decirme quién es el padre. ¿Podés creerlo? Y sí, es entendible. ¿Cómo que entendible? ¿Entendible qué? Pero ella te conoce. Lo estás cubriendo al tipo. ¿Sabes? Que con lo caliente que estás sos capaz de ir a matarlo. Por supuesto que lo voy a matar. Bueno, cortala de gritar que se deben escuchar los gritos hasta la escalera. No puedo. Estoy a punto de explotar. Bueno, cortala también porque te va a dar un infarto y no quiero que te mueras acá. Mira, yo te voy a decir una sola cosa. No me digas nada más. No, no me estás escuchando. Ahora escuchame vos a mí. Hace media hora que te estoy escuchando. A esa mina la deberías haber colgado hace rato. Te lo dije. Se veía a 20 kilómetros que te iba a cagar. Te dije que la dejes y vos qué haces. Vas y le pones un chip como si fuera un caballo. ¿Pero vos sos un amigo o qué? Los amigos decimos la verdad, Samuel. Bueno, no todo como cometemos errores, ¿no? Me encapriché. ¿Viste lo buena que está? ¿Qué iba a ser? Si al menos esto sirve para que aceptes que cometiste un error, por ahí hasta está bien. Esta cagada no sirve para nada. Vos no tenés ni idea de quién puede ser el padre. Me hizo muy bien la yegua. Pero lo voy a averiguar, ¿eh? Como que me llamo Samuel Cabanas que lo voy a averiguar. Estás obsesionado, viejo. Sí, ¿vos cómo estarías? Perdón. Perdón, que es un poco urgente. Hola. Ya se iba, Samuel. Está bien. ¿Qué tal, Eugenia? Bueno, me voy, viejo. Gracias. Chao, chao. Vengo de solidar. ¿Alguna novedad? Bueno, sí, las cámaras apagaron desde las 10.03 hasta las 11.30. Dora está hablando con la gente de seguridad a ver qué pasó. Muy bien. Seguí investigando. ¿No me vas a decir nada más? Pensé que me ibas a dar una bajada de línea o algo. No, no, no tengo nada para decirte. Seguí investigando. Sabés hacer muy bien tu trabajo, Eugenia. Perdón, no sabía que estaban reunidos. Espero afuera. No, 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 no. Yo terminé. Ya me iba. ¿Cómo estás? Bien, menos. ¿Todo bien? Aceptate, hija, por favor. ¿Me querías preguntar algo? Ya abrí las pericias. Envié la copia y comencé el informe. ¿Te estoy hablando? Sí. ¿Y? Nada, que vengo a ver a Lorenzo y lo vi mal, ¿no viste? Que no sé qué le pasa. Pero mal como, ¿qué te dijo? No, no me dijo nada porque quise preguntarle y nos interrumpieron entonces. Ay, qué bronca, que me dejen con la intriga. Yo hay noches que no puedo dormir. Vos a mí me dejás con la intriga, no te duermo. Bueno. No te duermo y tacataca, tacataca, manijeo, 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 hasta que no sé esa intriga. Bueno, 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 vamos parando con todo eso. Vamos parando. ¿Qué me ibas a decir? Del caso Solidar. Sí. Escúchame muy bien, para mí los delincuentes sabían muy bien lo que estaban haciendo. Si a mí me permitís una opinión personal, te la digo. Te permito. Era gente de adentro. Era gente de adentro porque operaron con una exactitud que sabían muy bien cómo funcionaba el sistema de seguridad. Hay que probarlo, ¿por qué decís eso? Justamente por eso. Porque lo hicieron con una precisión impecable. Todos los movimientos, todo pensado, estaba demasiado prolijo. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Hola. Gracias. ¿Se conocen? Sí, claro. Mora. Mora. Dora. Dora, Dora, Mora. Ya empezamos. Bueno. Mora está estudiando abogacía y yo le ofrecí que viniera a trabajar acá con el tema administrativo, así nos ayuda un poco a nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos las pibas! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Sí levantamos un poquito el ritmo que tiene Gaributi porque no sabés lo que es. No saben ni hacer un café. Bueno, espero que no digan lo mismo de mí en un tiempito, ¿no? No. Entre mujeres nos cuidamos. ¿Qué pasó con el chino? Digo, hablaste con él. No, 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 no lo hablé. Quería asegurarte trabajo y después hablo bien con él. Bien. Bien esa actitud la chiquita. Me encanta. Seguro que sos de Aries. No. De Tauro. No, tampoco. De Pisces. De Géminis. Ya empezamos. Sagitario. ¿No? Bueno. Hola. Hola. ¿Puedo hablar con vos un segundo? Eh, sí. Luna en Sagitario, seguro. Yo en esta no me equivoco. Algunas... Decime, Martín, ¿a qué pasó? Che, está todo sucio. Dale. Me lavas un tenedor así y hago el repugle. El repugle es con los dedos, loco. No hay mucama acá. A ver, no se necesita una mucama, ¿eh? Tenés que agarrar la esponja y fregás un tenedor y me lo das limpio. ¿Hace cuánto vivís acá? 15 minutos. No jodas, ¿sí? Mirá, si vamos a convivir, quiero que la casa esté ordenada, ¿sí? Que haya orden. Mucha pelota, loco. Dale. No disculpes, señor. No, lo era pasada. Bueno, te estoy haciendo unas empanadas. No seas malagradecido. Che, 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 che. ¿Vieron lo que puso Noticias BCN? ¿Lo vieron? No, no. Mirá, mirá. En el portal dice... Comienza la búsqueda de la banda del Banco Solidar. Y era obvio que no se iban a poner un nombre choto, boludo. Ya dije, no sé, le hubiéramos puesto la banda del Gordo Tore. ¿Qué sé yo? ¿Quién es el Gordo Tore? ¿Qué es el Gordo Tore? Aparte, ¿qué importa cuál es el nombre de la banda, boludo? Ah, bueno. No sabía que eran tan amas de casa ustedes, che, ¿eh? ¿Estás oyente de cocina, Gio? ¿No le vas a decir nada a este mocoso? Es lo que, amigo, no vale la pena. Jalo. Dale, andá a limpiar. Limpito lo quiero, ¿eh? Anda para allá, bobo. Che, che, para. Para, cállense. Me está llamando mi mamá, por favor. Cállense la boca. No quiero que hablen fuerte. Limpiás bien, ¿eh? Vieja. Hola, hijo. ¿En qué andás? Tranqui, nada. Acá con los pibes. Te llamo para contarte que hace un rato me crucé con Martina y me contó algo que me dejó preocupada. ¿Qué te dijo que soy su mejor hermano? Ya lo sabía eso, ¿eh? Tu papá se separó de Cecilia, Ezequiel. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Le tengo que bajar una aplicación de citas al teléfono? ¿Qué hago? Ezequiel, por favor. ¿En serio te lo pregunto, mamá? ¿Qué me cambia a mí saber esto? Es que no debe estar bien, Lorenzo. Por ahí te daban ganas de acercarte. Él es el que se tiene que acercar. Que desapareció 20 años. No yo. Aparte, ¿por qué te preocupás tanto por él, mamá? Bueno, no sé. Ok, mala mía. Hacé de cuenta que no te dije nada. Listo. Perfecto. No, no puede ser. ¿Ahora te vas a ir? ¿En serio me estás hablando? Creo que es una buena oportunidad para mí. No, está todo bien. Te estoy cargando. No me hagas eso. Eso es malo. Me parece barba. Sí. Me parece una buena oportunidad estar en la fiscalía. Estás contenta. Sí. ¿No? Me voy a extrañar igual. Y sí. Mínimo. Sí. Mirá la seta de rodando empleadas, ¿eh? Ya lo voy a agarrar. No, no te la agarré con él, mamá. Es un chiste. No estás entendiendo de mi sentimiento, mamá. Bueno, no. ¿Y la despedida? ¿Cuándo la hacemos? No, no, no. Cero, cero. Despedida, no, mamá. ¿Cómo que no? O sea, te vas a ir sin despedida. Sin cambio de trabajo. No me voy a vivir a otro lado tampoco. No. Bueno, está bien, ¿listo? Me voy a buscar mis cosas. Bueno, anda. Che, ¿y si la hacemos en la casa? Que toque Camila, como dijiste ahí. La casa es un peligro. Además te dijo que no. Bueno, pero la parte de todos conocen la casa. No voy a sospechar nada, mora. Me parecen peligros. Buenas, buenas. Hola, amor. Che, conseguí un datazo. Un lugar que vende unas tintas buenísimas y a re buen precio. Vení que te muestro. Bueno. ¿No? Ah, bueno. Hola. Bueno. ¿Y vos? ¿Bien? ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Tu día? Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Me parece. Dale, contame, ¿qué pasó? Te quiero hablar de algo. Sí, pero no quiero que te enojes. Quiero que lo podamos hablar bien. ¿Puede ser? Bueno, depende de qué. Quiero hablar más acerca de la posibilidad del trasplante. Chino, ya hablamos de eso. Ya sé. Ya sé que hablamos. Pero no lo entiendo, mía. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Que haya tomado una decisión? No, es más difícil, ¿sí? No puedo entender que dejes ir la posibilidad de seguir viviendo. Es que es eso, Chino. Es una posibilidad. No es una posibilidad. Es la única posibilidad, mía. La vas a dejar ir. No, es que no tenés idea de lo que significa, Chino. Tenés razón. No tengo idea. Por eso te estoy preguntando. Quiero hablarlo. Bueno, pero yo no tengo ganas de cada vez que me lo pregunté. Y tenés que explicártelo. ¿Qué pasa? No, están discutiendo por el trasplante de corazón de mía. A ver, un trasplante de corazón es una cosa bastante complicada, ¿no? Es cambiar la rueda de un auto, ¿entendés? Es una operación recontracompleja con un posoperatorio larguísimo y con un montón de riesgos. Y si no funciona, ¿qué? Sí, sí funciona. ¿Eh? Bueno, para vos es fácil hablar porque no es tu cuerpo. No, no es por eso. No, no es por eso. No. Porque me importás. Porque te quiero ver bien, mía, nada más. Quiero tenerte más tiempo. Si te importo y me querés ver bien, entonces no me hables más del tema porque yo ya te lo pedí un montón de veces, ¿ok? Mía, por favor. Mía, mía, escúchame, ¿eh? No, basta. Hace días que no parás de hablar del tema. Cortala. Te quiero ver bien, nada más. Bueno, no quiero hablar más. Perdón, chica, me tomo el día. Mía, por favor, ¿podemos hablar? Chino, Chino. Déjalo. Déjame que voy yo y hablo con ella. ¿Vos vas a ir a hablar? Sí, capaz que es mejor que hable alguien que no esté tan involucrado. Déjame. Déjame. La verdad, malísimo lo tuyo. No te metas, Bruna. Me meto a lo que quiero. Mía está eligiendo cómo morir. ¿Sabés la fuerza que tiene esa mina? Dejá de intentar convencerla de que está equivocada. Dejala en paz. Es su vida. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me puedo sentar? No, no hace falta. Si te mandó el Chino, podés volver al local. No necesito ayuda. No. No me mandó el Chino. De hecho, le dije yo que quería hablar con vos. Detesto que no respete mi decisión. Me imagino. Pero, mía, el Chino lo hace porque te quiere. Escúchame, porque te quiere. Sé que parece egoísta. Porque está pensando en él y no está pensando en vos y en qué querés. Pero es porque quiere estar mucho tiempo más con vos, ¿es eso? No creo que el Chino quiera estar mucho más tiempo conmigo. ¿Por qué? El otro día, cuando me besaba, me dijo Cami. Tremendo fallido, ¿no? Sí, habrá sido que se le, no sé, se le cruzó algo por la cabeza. Se ha sido un fallido. No hace falta ser tal inteligente para darse cuenta que lo miras de una forma que no miras a nadie más. Yo te agradezco que te preocupes por mí, pero déjeme vivir como yo elegí el tiempo que me queda. La vida es hoy y yo no quiero desperdiciar ni un segundo. Permiso. Hola. Hola. Angie, ¿cómo está? Está mejor, está en su cuarto. Ah, ok, bueno. Me tenía bastante preocupada, menos mal que me decís eso. Sí, sí, a mí también. Y pude hablar con ella y tenías razón. Tiene que ver con Pedro y además siente culpa. ¿Culpa? ¿Por qué? Por lo de Johnny y además cree que se apuró. Bueno, menos mal que es eso y que no es algo grave como pensabas, ¿no? Sí, 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 sí. Aprovecho a que llegaste, así podés estar con ella y me voy a lo de Vivi. Quedé en verme con mi abogado por lo del despido. Al final con esto de Angie no pude reunirme. Ok. Bueno, va a estar todo bien. Sé que estás preocupado, pero se va a solucionar todo, vas a ver. Sí, esperemos que sí. Si necesitas plata o lo que necesites... No, no, plata. Plata no... Bueno. Lo necesito, que estés bien. Vos también. ¿Cualquier cosa me avisás? Sí, vos también. ¿Papá? Se acaba de ir. ¿Cómo estás vos? ¿Tenés mejor carita? Sí. ¿Descansaste? Sí, descansé. Lo que me diste me ayudó a dormir. ¿Comiste algo? No. ¿Querés que comamos? Dale. ¿Sí? ¿Qué querés comer? Que te dan ganas. Sushi. Ay, qué rico. ¿Te pedimos? Voy a pedir. Ahí voy. Te espero. Yo también tengo miedo. Cami. ¿Hablaste con Mía? Sí. Sí, pero está muy convencida de lo que quiere Chino. Me parece que vas a tener que dejar de intentar hacerla cambiar de opinión. Me cuesta mucho. Ya sé. Ya sé que es difícil, pero bueno. Es su decisión. Hay que respetarla. Hola, amiga. ¿Cómo estás? No sé. Necesito que hablemos. Sí, por favor. ¿Me tenés preocupada? Escúchame. ¿Querés que vaya para tu casa? No, no, no. Necesito salir. Además, acá está mi vieja. Bueno. Dale, dale. Sí, te veo, te veo. Beso. Más que lombos, ¿no? Espero que no. Después te veo. Sí. Adelante. Buenas. ¿Te sequía? Sí. ¿Qué haces acá? ¿Te estoy jodiendo? ¿Querés que venga en otro momento? No, no, no. Perdón. Sentate, sentate, por favor. Perdón. Quería venir a verte, saber cómo estabas, porque me enteré que te separaste. Ah, corren rápido las noticias acá en la fiscalía, ¿eh? Mira, si los chismosos de esta fiscalía fuesen flores, esto sería un vivero. ¿Quién te contó? ¿Te importa eso, de verdad? Ya sé. La secretaria de tu mamá te fue con el chisme. Mira, lo único importante acá es que hay gente que se preocupa por vos. Quería saber cómo estaba, nada más. Es difícil, Ezequiel. Una pareja de tantos años siempre atraviesa crisis. Ajá. Bueno, pero no hace falta tampoco que me hagas el cassette de futbolista. Mira, hay momentos en los que es necesario patear el tablero. O sea, eso es lo que me pasó con Cecilia. Pasaron muchas cosas. Muchos años, muchos... Bueno, por ahí vos no lo entendés porque recién ahora te pusiste de novio. ¿Quieres ir a comer? Me encantaría, sí. Ahora le digo a mi secretario que haga una reserva en un restaurante de Puerto Madero. No, pero no hace falta. Ana, déjame buscar el restaurante y te invito también. Me parece bárbaro. Ah, con razón, lo he escuchado. ¿La comida está lista? Gracias, pero no tengo hambre. ¿No? Contame a ver qué te está pasando. Nada, papá. No quiero que después te sientas incómodo. No sé cómo voy a sentirme, pero soy tu padre. Contame. Dale. Bueno, que conste que te avisé. Hoy alguien que me gusta mucho me besó. Ah, ¿eso es bueno o no? Sería bueno si yo hubiese nacido mujer o si el mundo fuese menos cruel, no sé. No entiendo. Que fue re lindo, pero él siente vergüenza de mí. Lo sé porque me besa con la puerta cerrada. Y la verdad es que no lo juzgo porque hasta yo a veces siento vergüenza de mí. ¿Por qué? Porque cuando me piden el documento, cuando salgo a la vereda, cuando la gente se da cuenta que soy trans, siento vergüenza. ¿Alguien en este barrio te dijo algo? No. No hace falta que digan nada, pero veo las caras que hacen, los escucho acuchillar, los escucho reírse. Y estoy harta. Tan mala estoy. Tan equivocada de haber elegido mi vida así. Hola, mi amor. Hola, tía. Ya comemos. ¿Papá? Está en el cuarto con Emanuel. ¿Le pasa algo, Em? Qué sé yo, si siempre le pasa algo. ¿Todo bien? Todo bien. Anda a hablar con tu hermana que está un poco triste, dale. Escúchame una cosita. Em, necesito una charla de mujer a mujer, no con Johnny ni conmigo. De mujer a mujer no va a poder ser nunca. A mí no me importa lo que necesite. Yo no voy a apañar como vos la vida que eligió. ¿Hola? ¿Lo agarro ocupado? No, no, decime. Tengo novedades. Te escucho. Gracias al testimonio de los empleados de la cerrajería, la policía pudo armar un identiquic de al menos una de las personas que secuestró la camioneta. Me acaba de llegar, ¿quiere que se lo pase? Sí, sí, claro. Yo se lo pasé. Se lava la cara y viene. ¿Hola? ¿Mario? ¿Sigue ahí? Hola. Juan, ¿cómo andás? Muy bien, Miguel. Disculpame la hora, recién me desocupo. ¿Están cenando? No, no, no. ¿En serio? Acá cenamos tarde. Y además yo ya te colgué una vez. Está todo bien. Eres el abogado que me está ayudando. ¿Qué tal? Ella es Viviana. Hola. ¿Un cafecito? Bueno, bueno, gracias. Perfecto. Sí. Siéntate, por favor. Me siento. Sí, ya. Oye, pará, me suena el celular. Atende, atende. Tranquilo, ya te traigo el café. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Me sientes bien? Un poquitito de onda, ¿no? ¿Por qué? Viviana, Viviana, tu novia, tu amante. Preséntame como algo, no sé, como quieras. No, no, por favor, ahora no. Estoy con un montón de quilombos. ¿Qué tienen que ver tus quilombos con cómo me presentas a mí? ¿De verdad me vas a hacer una escena de celos por esta pavada? Yo no te estoy haciendo ninguna escena de celos. ¿Sabés qué? Serviros el café. Vivi, por favor. Buenas noches. Eh, buenas noches. No, escúchame. Eh. Ok, ok. Pero en esta carta hay nada más que hamburguesas. ¿Hay otra carta? Eh, es la especialidad de la casa. ¿Hamburguesas? Las hamburguesas. La comba bomba. La com... La bomba lo... La comba... La comba loca. ¿Qué es la comba loca? Sí, tiene puré, banana frita, creo. Algo así. O puré... Sí, puré y banana frita, sí. ¿Y por qué le ponen estos nombres tan raros? ¿Por qué no le ponen...? No sé, no sé. Son medio raros. Son medio raros. Pero mirá, hay uno que nos gusta a nosotros, que se llama la locomotora alemana. ¿Qué tiene la...? Es grande. Es grande y es un gusto medio ahumado, como la salchicha. Bueno, eh... Sí. ¿Querés? Sí, la combo yo. La locomotora alemana. Estoy. No, no, no. Acá, Lorenzo, acá no hay mozos. Tenés que ir al mostrador, comprarte la comida y una vez que está todo, la traes para acá. Pero buscanos... Escúchame, vos lo que quieras tomar. Nosotros dos queremos gaseosas grandes. ¿Qué pido? ¿Cómo es la...? La... La locomotora alemana. La locomotora alemana. Y pago... Sí, pagás ahí. Y aderezos, por favor. No te olvides de los aderezos. Eh... Mejor vamos al banco de allá. ¿Qué tiene este? Todo lo que hago es por miedo. ¿Y qué haría si no tuvieras miedo? Te daría un beso. Te diría que quiero estar con vos. Nada. Nada, pero... Pero ¿podemos ir al de allá? Porfa. Sí. Estábamos todos preocupados. Pensamos que explotabas en cualquier momento. Y al final exploté, amiga. ¿Cómo? No quiero que me odies, por lo que te voy a decir. Pero si me odias... Te entiendo. ¿Qué hiciste, Angie? No aguanté más. Y le conté a mi viejo. ¿Cómo que le contaste? ¿Qué le contaste? Todo. ¿Qué es todo, Angie? ¿Qué le dijiste? Todo, amiga. Mirá, no se puede iniciar una demanda a un hospital tan importante. Mejor dicho, se puede. Pero va a saltar con las autoridades el tema este de cuando vos estabas totalmente alcoholizado y atendiste a un paciente y casi se muere. ¿Me estás escuchando, Juan? Perdón, ya me decías. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Te escucho. Pasá por acá, amiga. No tengo mucho tiempo, Chino. ¿Para qué me llamaste? Te dejaste unas cositas en el cuarto y quería ver si te las podía llevar. Ok. Si es lo que querés. Permiso. ¿Qué es esto? Soy medio malo armando sorpresas románticas. ¿Es para mí? No. No, de hecho, no es para la vecina que vive acá a la vuelta, así que necesito que te apures y llevas tus cosas. Es mi manera de pedirte perdón. Mira, estuve mal, ¿sí? No tengo por qué decirte cómo vivir tu vida y mucho menos cómo querés irte. ¿Sí? Yo sabía que te ibas a dar cuenta. Ahora la pregunta es, ¿me pasé de Merza? Un poquito. Un poquito, sí. Sí, tengo un problemita yo, particularmente con los globos, pero... ¿Justo con los globos? Sí. Sí, en un cumpleaños un primo mío lo llenó de pis. Es un montón. Me tiró el globo en la cabeza. No te preocupes, vamos a... Un segundo. Estamos. Con las velas, pétalos, ¿estamos todo bien? No tengo ningún trauma con eso, no. Bueno, bien. Es que esto es invierno, se me está haciendo eterno, lía con este infierno, sin ti no tengo cuerpo ni nada. Porque suele, porque deja de sober. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Está bien. Gracias. ¿Y los aderezos? ¿Los trajiste? Ah, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Está bien, está bien. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya, ya, ya. Y las servilletas tampoco las trajiste, ¿no? No, ay, eh... No, pará, tranquilo, pará. Cubierto pediré. Dale, voy a buscar cubierto, las servilletas, algo más. Una tijera, pedir una tijerita. Una tijera y las gaseosas. Eh, no traje. No, sí. Bueno. Señorita... No, no, pará, pará. A ver. Bueno, no, no funciona. Yo te puedo. Pero... Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Querés? Ah, ahí está, sí. Es, sería... Uy, perdón. No, no, no pasa nada. ¿Cómo, cómo va todo la... La, eh, con... ¿Qué se quiere? ¿Todo bien? Bien, bien, estamos súper bien. ¿Trabajás en algún lado? Porque me dijo Eugenia que vas a trabajar ahora en... En la Fiscalía. Sí. Sí, estoy contenta. ¿Primer trabajo? No, trabajaba en lo del chino antes. ¿En un súper? No. En lo del chino, el amigo de Zeta, que tiene el local de tatuajes acá. Ah, lo que hacen los dibujitos de él. Claro. En la Fiscalía vas a trabajar de verdad. Sabía. Eugenia es... Es muy exigente, pero... Es un lugar que si vos trabajás, ahí podés ascender. Ah, ya está. Acá tengo las servilletas. Sac, limpiáte los dedos. Te lo pido, por favor. Bueno. Un cubierto tendrá un tenedor, un cuchillo, le voy a pedir, si está normal. ¡Suscríbete! ¡R respire! ¡Aplausos! Buenas tardes... ... No, no, no. Pará, pará, dejame terminar. No dije que ustedes eran parte de la banda. Solo me mandé al frente a mí y dije que era con unos amigos de la facultad. No importa, Angie, tu papá sabe. Es que no aguanté más, amiga. Te juro que no podía más. Perdón. Mira, lo que te recomiendo en este momento es que te alejes de la medicina. Ningún seguro te va a cubrir en estas condiciones. ¿Qué me aleje de la medicina? Yo soy médico, no sé hacer otra cosa. Lo entiendo, entiendo todo, pero lo que te puedo decir ahora es eso. Después vemos cómo seguimos, algo vamos a encontrar. Bueno, Juan... No, no, espera, espera, espera. Necesito hacerte una consulta. Decime. ¿Qué pasaría si yo dejara abandonado a alguien? Quiero decir, una persona tiene un infarto, yo estoy ahí, por la razón que sea, no hago nada. ¿Qué pasó? Está muerto. ¿Está muerto? ¿Cómo está muerto? Álvaro, 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 Álvaro. ¡Lecionado! ¡Lecionado! No, no, no entiendo tu pregunta. ¿Qué te pasó a vos? ¿Algo personal? ¿Hiciste abandono de persona en algún momento? No, estoy preguntando hipotéticamente hablando. Ah, bueno, bueno, qué susto, qué susto. Bueno, en este caso y de probarlo, de cuatro a quince años de prisión. ¿Cuatro a quince años de prisión? Y sí. ¿Qué onda, loca? Nada, te quería decir, viste el tema del beso, que... Se me cortó el audio. Nada, me gustó, pero quizá te sentiste presionada, no era la idea. A ver, yo estoy raro últimamente y capaz no... No, 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 es un gil. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué pasa, loco? Loco minudo. La tenés, ¿eh? La atendé, qué sé yo, y encima la volvés loca en la cama. ¿Qué pasa, vos estás mal, amores? Te escuché mandando unos aves, ¿está bien? ¿Cómo está él, León? Estás mal, te pasa. Loco. ¿A dónde estabas? Te extrañé. Quedé hablando con Giovanni, que me lo crucé acá. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa? No, nada. No, es que es... Es todo tan lindo. Todos los días con vos son lindos y... No sé, estoy pensando que... Capaz que estoy equivocada en no darle pelea a mi enfermedad. O sea que sí lo estás pensando. No sé. No sé, lo único que sé es que... Tengo miedo, mucho miedo. Que puedo parecer fuerte y superada, pero... La idea de morirme... De morirme ahora... No sé, me aterra desde que te conocí. Que capaz que tengo que darle pelea. O al menos intentarlo. Sí. Sí. Sí, Julio. Yo te voy a acompañar. ¿Sí? Sí. Quisiera rebobinar el tiempo, tiempo. Muero por ir a buscarte. Pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, lento. Te fui... Entonces... Dale para adelante. Que ya me ganaste a llenar. Angie no está bien. Explotó. ¿Explotó? ¿Qué hizo? Explotó, le contó al padre. ¿Qué cosa le contó al padre? Lo de la muerte de Zambrano. ¡Qué boluda! Necesito... Decirte algo. ¿Qué haces acá, papá? Perdón, interrumpa, pero tengo que hablar con vos, Pedro. Papá. Yo soy responsable de la muerte de tu padre. ¿Qué estás diciendo, papá? No, no mereces saber la verdad. ¿Te contó la novedad? Sí. Me encanta. Te felicito. Que haya tomado esa decisión y darle una oportunidad más a la vida. Bueno, vale un poquito de miedo tengo. ¿Cómo fue que cambió de idea? Dale, no te hagas la boluda que estoy seguro que fue por vos. No, no sé, yo hablé con ella, pero ni a ella que cambie de opinión. ¿Cambiará lo que sentís cuando te cambien el corazón? Vos sos un infeliz. Un borracho que no sirve para nada. Pero esta vez vas a pagar por lo que hiciste. Pedro, pero por favor, espérate. ¡Vos no, suéltame! Vos sos una mierda igual que él. Viviana, es tu vieja. ¿Mi mamá? ¿Pero qué hace acá? Dale, vos te quedás acá que sos el único al que no conocés. ¿Pero qué crees que quieres que haga, boludo? ¡Sapá, dale! Perfecto. ¿Perdón? ¿Qué sos? Desde que vi ese identikit no puedo sacarme de la cabeza a Fito, el hermano biológico de Johnny Milfone. Es muy delicado lo que dice Mario. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro. Entonces hay que mandar un móvil ya mismo y que lo lleven a la fiscalía. Perdón, ¿tiene que haber una confusión? Sí, creo que la confusión la tiene usted, señora. Porque esta casa es de mi amigo y no se llama Guzmán. No, no, no. La casa es de Abel Guzmán. Yo mismo se la vendí. ¡La plata! ¿Por qué no agarramos de ahí y le pagamos al escribano para que nos haga la escritura de la casa y listo? Pero Vargas dijo que no toquemos la guita. Puede ser peligroso. ¿Por qué decís, loco? ¿No te das cuenta? Pero papá, en la mierda con Vargas. ¿Por qué le hacemos tanto caso? Si llega a ver Quilomo con la guita, el barro se lo come el escribano. Buscamos al señor Juan Paz. Soy yo. ¿Qué está pasando, Juan? No te preocupes que todo va a estar bien. ¿Cómo todo bien? Nos va a tener que acompañar. Juan me lo tendría que haber contado. Bueno, mamá, es algo muy delicado. No te lo va a dar. ¡Pero eso! Sí, claro que es delicado. ¿Saben la cantidad de cosas que voy a comprar sin culpa y no las pienso usar? Lo sabemos, lo sabemos. ¡Cállelo! Bueno, 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 bueno. Con tres estamos. Tomá, llévatelos. No, dije con tres. Salí, tómatela. Vamos. Bueno, loco. ¡Propietarios y millonarios! ¡Millonarios y propietarios! ¿Y cuánto salió la jodita esta? Porque un escribano trucho cuesta unos cuantos mangos, ¿no? 25 mil dólares. ¿Y de dónde sacaron la guita? No quiero creer que tocaron la guita del banco, ¿no? Ese cliente debe haber contado que me separé. Aparentemente en mi matrimonio estaba todo mal. Yo no lo sabía, Cecilia sí y me echó. Porque háblate, porque abriste la boca. Ahora, hazme una cosa. Imagínate que la mamá de Camila se muere por tu culpa. ¿Cómo te sentirías? ¿Te podías quedar callado? Che, ¿pueden parar? Que estamos en una comisaría. No, Mora, no puedo. ¿Qué? No puedo, no me siento cómoda. Es la casa de Z, la buraz con la mamá. Él te quiere, no, no, no. Pero, además, no sé, no, no da cagarla por una calentura del momento, ¿no te parece? ¿Y si no es una calentura nada más? Me dijeron que está en comunicado. Voy a ver qué puedo hacer. Gracias. Permiso. Mamá, ¿de dónde conoces al pico este? Lo vi un par de veces en la fiscalía. Es una buena persona, nos va a ayudar. Ya entendí que sabe todo de mí. No hace falta que me lo refieres en la cara. Ahora dígame qué es lo que quiere. Quiero saber si cuento con vos o no. ¿Para qué? Para lo que necesite. La firma de un informe, testimonio médico en un juicio. No, eso es mucho. ¿Cómo la ves a la realidad? Diez, veinte añitos acá en cara, ¿eh? Pensaba, Juan. Ah, permiso.